hola amigos qué tal en este vídeo vamos a vivir una aventura mágica maravillosa con harry potter en universal estudios en florida vamos a subir al tren que nos va a llevar a hovard para pasar momentos mágicos y mucha diversión porque realmente esta ciudad de harry potter es mágica y ya ustedes lo van a ver acompáñenme y no te olvides de suscribirte a mi canal si no te cae la magia en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal